Música Cansado del tiempo miro hacia mi paz Y me encuentro al niño de mirada suave Que busquen un sueño de papel y lápiz Volar entre estrellas o cruzar los mares Allá en estos vientos quiero labrar Me abrigo mis botas la voz de mi madre La verdad que brindan al ritmo del hombre Si brilla lejos pregunto a la pena ¿Qué será de ti? ¿Qué será ahí de ti? ¿Qué será 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 de ti?